Rompe las olas en el espigón Y el cielo anuncia tormentas Olor a mar en mi retrovisor Cuando me acerco a tu veras Tengo un rincón en el norte del sur En mitad de la frontera Un solo faro aunque seamos dos Es suficiente candela Para alumbrar y darle más calor A este dredón de arena Tengo un rincón en el norte del sur Donde me curo las penas Las olas guardan mis secretos de hace tiempo Los chicos fuman en el puerto Hay algo extraño en tanta tranquilidad Será que estoy dejándome llevar Por el viento dejándome llevar Viendo el paisaje desde el mirador Todo parece pequeño Sentirme grande es una sensación Que a veces echo de menos Tengo un rincón en el norte del sur Para quitarme del medio Para quitarme del medio Tengo un rincón en el norte del sur Dejándome llevar Para quitarme del medio Tengo un rincón en el norte del sur Tengo un rincón en el norte del sur